Bienvenidos a Explorando con Locura, el podcast que te lleva a explorar lo mejor de la Ciudad de México, conducido por Emilio Ordóñez. ¡Comencemos la locura! Tú eres Christian, productor de... de Principio Trump, ¿cierto? Sí, soy coproductor de... del Principito. ¿Cómo surge esta idea? Trae la que... trae... trae esta historia de un libro a la realidad. Siempre me los cuentas más famosos. La verdad es que toda esta historia surgió junto con mi socio, porque estábamos justamente pensando en qué podríamos montar, y entonces a él se le ocurre esta gran idea, a César Sosnavar, de realizar una adaptación de uno de los libros más famosos que pudiera acercarse tanto a niños como a grandes, ¿no? Porque creemos que hay poco teatro infantil que también se acerque a los adultos con historias como puede ser el Principito. Sí, porque todas estas obras han sido... popularmente... famosas en el mismo tiempo. Principito es una obra que lleva años existiendo en literatura, que lo hemos visto en series, películas, lo hemos visto en todos lados, y siendo una obra que puede pasar por generaciones y generaciones que a nadie va a morir. Exactamente. Aparte que es una historia muy bonita. Sí, la verdad es que sí, o sea, nosotros creemos que es una historia llena de... de magia, llena de enseñanzas, de muchas metáforas, que... que te hace reír, reflexionar, soñar y todo, se nos hace una... una historia preciosa, la verdad. ¿Y cuánto tiempo tardaron a decir esta obra a sacarla a la luz? Es como el tiempo de adaptarla. Porque si no, habría espacio de adaptar una historia de un cuento, pero luego tiene sus complicaciones. Justo, mira, creo que algo que teníamos muy en claro era el sí realizar la adaptación, pero hacerla un poco más, digamos, cercana o coloquial a la gente de hoy en día, ¿no? Y sobre todo para los niños, porque muchas veces nos topábamos con niños que decían que habían leído El Principito, pero que no le entendían, ¿sabes? Entonces, lo que buscamos fue el simplificarla para que incluso los niños pudieran entender la historia que muchas veces en la literatura nos llegaban a comentar que no entendían. Y todo esto fue un proceso, la verdad, es que bastante rápido. Yo creo que todo este proceso inició más o menos en noviembre, diciembre, y para marzo ya estábamos estrenando la obra. Entonces, fueron más o menos unos tres, cuatro mesesitos. Fue rápido, ¿no? Sí, la verdad es que sí fue bastante rápido. ¿Y qué tan complicado fue conseguir este casting que tienen presente? Si nos puedes contar un poquito de quiénes son los elencos que están haciendo suceder la magia. Claro, mira, básicamente todo sucedió a través del proceso de casting. Nosotros lanzamos la convocatoria en noviembre, diciembre más o menos, y de ahí empezó a llegar casting. Nos llegaron afortunadamente bastantes audiciones, tanto de niños como de adultos, y fuimos haciendo filtros y seleccionando hasta que quedó el elenco, digamos, que tenemos hoy en día, que son Alfredo Ávila y Alí Navarro como el aviador, Valeria Senil y Ada Donis como la rosa, Alexander Era Bien, Jeroaños Parga como los principitos, Hugo Rivera como el rey, Hugo Rocha y Daniel Ábrego como el zorro y el farolero, y Julieta Bárcenas y Luisa Cortés como la ordenada y la vanidosa, ¿no? Este es nuestro elenco que conforma el principito al día de hoy. ¿Cuánto tiempo dura la obra? Siendo una obra infantil, realmente los niños son muy fáciles de que se aburren. Mira, justo la obra tiene una duración ahorita de una hora y media más o menos, ya con intermedio, y lo que buscamos nosotros fue incluir distintos elementos que justo pudieran atraer la atención de los niños durante toda la obra, ¿no? En distintas escenas y demás, para poder tener su atención, digamos. Porque luego los niños son muy fáciles, actualmente los niños con las nuevas formas de tecnología que hay, son muy fácilmente que saboren rápidamente o se distraigan. Siendo una obra muy clásica, muy clásico, un cuento de trépeta muy clásico, de varios años de historia, que han pasado como cuántas generaciones, como varias ya, no hemos tenido... principitos, se convirtió como... ¿Y cómo se fue hecho? Lo que he visto en las imágenes, historias que han subido, que los personajes son títeres, ¿cierto? No todos. El zorro, pues, como algunos. Sí, solamente el zorro y la serpiente. El zorro y la serpiente. Y todos los demás ya están caracterizados con Europa y todo. Sí, exactamente. Incluso los que manejan los títeres del zorro y la serpiente están caracterizados. Para dar contenido con la magia. Exactamente. Lo que he visto que sí es una plataforma, ¿cierto? Sí, correcto. Tenemos tres estructuras. Una es un medio caracol que va subiendo gradualmente. Una es, digamos, un círculo en el centro que representa como si fuera un planeta y sus anillos. Y la otra es una estructura en la cual está nuestro aviador y su avión casi durante toda la obra. Bah. Me imagino que pesan todos los detalles para cumplir bien el formato de la historia que tiene que ser. Justo, o sea, es el crear una uniformidad entre todo. Donde la verdad aquí el genio detrás de es mi socio César Suaznavar, que es también el director del Principito y está en la parte de coproducción. La verdad es que sí. ¿Se ha vuelto un reto fácil o intermedio complicado? La verdad es que creo que ha sido un reto en distintos ámbitos, ¿sabes? Muchas veces hemos platicado sobre el reto que es trabajar con niños. Porque es muy diferente cómo puedes tratar a un niño que algún actor, digamos, ya más grande o más experimentado. Pero la verdad es que estamos muy contentos de que haya sido recibido con mucho amor por parte de toda la gente con la que nos encontramos trabajando y de todo el equipo. Tanto como por el público ahí afuera. ¿Y la música es en vivo o está grabada como tal? No, la música está grabada. Grabada. ¿Y hasta cuándo va a estar la obra? Ya sé que son las últimas semanas. Justo, ahorita estamos en el transcurso de nuestras últimas semanas. Estuvimos todos los domingos desde el 10 de marzo. Y vamos a estar hasta el 19 de mayo en esta primera temporada en el Teatro María Teresa Montoña. ¿Y los boletos no los pueden comprar y todo esto para que la gente pueda ir? Los boletos los pueden encontrar directamente en la página de golive.com buscando como el principito. O los pueden adquirir también directamente en Taquilla del Teatro, pero únicamente los días de función a partir de las 10 de la mañana. Las funciones son a las 11 y media. 11 y media. Nada más es una función, ¿cierto? Sí, por el momento solo tenemos una función. Los domingos son 11 y media. ¿Y por dónde queda el teatro? El teatro está en la Colonia Benito Juárez, en la Ciudad de México, sobre Eje Central, Lázaro Cárdenas. Más o menos como a unos 10 minutos de viaducto Miguel Alemán. Está una buena ubicación. Sí, la verdad es que sí. Y ya por último y terminando, ¿cuánto cuesta el precio del boleto? El precio del boleto está en zona general, está en 250 pesos más los cargos de la boletera. Y en zona preferente está en 320 más los cargos de la boletera. Ya por último, ¿podrías invitar a nuestros amigos de Foco de Locura que vengan a ver la obra de Principito? Y ya por último, ¿hasta cuándo termina? Claro que sí. Amigos de Foco de Locura, los invitamos a ver El Principito todos los domingos hasta el 19 de mayo a las 11.30 am en el Teatro María Teresa Montoya en la Ciudad de México, en la Colonia Benito Juárez. Estaremos hasta el 19 de mayo. Pueden comprar sus boletos a través de golive.com o en Taquilla de Teatro el día del evento. ¡Los esperamos! ¡Locuras! Ya escuchan todo de la obra de Principito. Con esto llegamos al final de este episodio de Explando con Locura. Recuerden si les está gustando, recuerden de seguirnos aquí en las plataformas de audio o en la versión de YouTube. Recuerden de suscribirse, dar like y comentar. Nos vemos a la próxima. ¡Camina hacia el futuro! Nos encuentras como Foco de Locura. ¡Chao! Y eso es todo por el día de hoy. Pero los esperamos muy pronto para seguir explorando la Ciudad de México. Claro, siempre con locura. ¡Gracias y hasta la próxima!